Es el evento 75 aniversario de Volkswagen y el evento termina pronto. Ahora mismo obtén una nueva totalmente rediseñada Atlas Pro Sport del 2024 por solo $389 al mes. La nueva Atlas familiar cuenta con interiores renovados, asientos cocidos de cuero colchados y una pantalla táctil de 12 pulgadas. Todo con mantenimiento complementario. Ofertas disponibles solo hasta fin de mes. No te pierdas el evento 75 aniversario de Volkswagen. Visita www.frida.com ¡Gracias!